Mulata Mulata, tú eres candela Nadie se puede aguantar Mirar tu cuerpo lindo Tu forma deja brillar Por eso en el barrio te conoces Y te dicen La víbora Por eso en el barrio te conoces Y te dicen La víbora A la víbora No se le puede aguantar A la víbora No se le puede aguantar No se le puede aguantar No se le puede agarrar A la víbora No se le puede aguantar Me quiere loca, loca, loca Con la bachata Y contigo mamá Yo quiero jugar A la víbora No se le puede aguantar Con esa forma sanduquera de cabina No se le puede agarrar A la víbora A la víbora No se le puede aguantar A la víbora A la víbora A la víbora A la víbora Que pica Que pica Mulato No la puede soportar A la víbora No se le puede aguantar No se le puede aguantar A la víbora A la víbora No se le puede aguantar Vaya remalosa Vaya remalosa A la víbora A la víbora No se le puede aguantar A la víbora No se le puede aguantar No se le puede aguantar No se le puede aguantar A la víbora no se le puede aguantar Mira que te sale y te pica, no tengas miedo aguaje nada más A la víbora no se le puede aguantar A la víbora, a la víbora, a la víbora que camina ya no me puede engañar A la víbora no se le puede aguantar A la víbora no se le puede aguantar